La intención de generar un clima hostil, no fértil para los narcotraficantes, no habilitante para los corruptos, ahora se convierte en un trato aterciopelado a ellos y de eso no hay duda. Tener que reparar cualquier daño causado es precisamente al funcionario y no a quien drenó el presupuesto nacional o a quien cometió acto ilícito. Muy mal mensaje desde el Congreso Nacional, realmente vemos un giro de timón, un viraje reprochable que desde las distintas organizaciones de la sociedad civil cuestionamos vehemente. Lo que pasa es que esos argumentos vienen ahora que muchos de los colegas parlamentarios o de excompañeros de cámara están siendo perseguidos por la institucionalidad operadora de justicia. Vaya coincidencia esta del cambio de actitud frente a la lucha contra la corrupción, precisamente cuando se ven algunos de ellos embestidos por la acción del Ministerio Público. Sin embargo, en esta oportunidad ni compartimos con los congresistas la decisión que han temado y todo lo contrario, cuestionamos de manera frontal y vehemente esta decisión que es un punto de regresión en esta lucha en contra de la corrupción. El problema aquí no es la legislación. Si algún exceso se cometió por parte de algún juez, pues habrá que deducir responsabilidades del funcionario. En este momento el mensaje que se le está dando a los corruptos del país, el mensaje que se le está dando a aquellos que forman parte de esas redes del crimen organizado, es que la intensidad de la lucha con la que se estaba librando esta batalla en contra de los actos ilícitos se ha minorado, se ha disminuido y en determinar la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad no lo determina el Congreso Nacional, ya claramente está establecido que hay recursos que puede presentar aquí el que se sienta lacerado en sus derechos o se siente incómodo con una norma.